La administración de la calidad de los recursos de los bosques y sus agregados es un proceso de planificación y ejecución de las prácticas para la administración y el uso de los bosques y otros terrenos arbolados orientados a cumplir con objetivos ambientales, económicos, sociales, culturales específicos. Estamos hablando de obtener productos del bosque de alta calidad y eso va a depender hacia dónde va el producto que se quiere obtener de los bosques. Por ejemplo, si es madera, se debe buscar realizar las técnicas y las operaciones silvicultuales para obtener un buen fuste del árbol. Si el árbol va para construcción, si la madera va para exportación, que tienen estándares exigentes en cuanto a diámetro y altura de los árboles. En Nicaragua existen 4.5 millones de hectáreas de bosques en los cuales existen cuatro tipos de bosques. Bosques manglares que se encuentran en la costa pacífica y costa caribe. Bosques latifoliados se encuentran en todo el territorio nacional. Bosques de pinares centro-norte y costa caribe norte de Nicaragua y también los bosques de palmas que se encuentran en la costa caribe. En el caso del bosque de pinares, más o menos anda por 300.000, 350.000 hectáreas de bosques de pinares, incluyendo los dos tipos. En el caso del bosque latifoliado, más o menos anda en 3.5 millones de hectáreas. El bosque latifoliado hablamos tanto en el Pacífico, en el centro y en la costa caribe. La mayoría de bosques está distribuido en la costa caribe, más del 80% de bosques latifoliados están en la costa caribe. Pero también tenemos manglares que son fuente de recursos económicos, pero también de diversidad. Por ejemplo, de ahí se extraen las conchas, pero también los manglares ayudan en la protección ambiental. Y más o menos hay unas 70.000 o 80.000 hectáreas de manglares a nivel nacional. De acuerdo a los inventarios que se han realizado y a muestreos que realiza anualmente y de manera sistemática la INAFOR, que hay en la actualidad buena cantidad y buena calidad de especies que son aprovechadas por las familias nicaragüenses. Por ejemplo, hablamos del cedro real. Hay una buena cantidad de cedro real distribuido a nivel nacional y hay una buena cantidad referida a lo que es volumen que pueden aprovechar las familias nicaragüenses en beneficio de su economía familiar. Ha venido cambiando y ha dependido de periodos. Hay periodos en que ha habido mayor pérdida de cobertura forestal, pero también ha habido periodos de mayor cobertura forestal. Un ejemplo, durante la segunda etapa de la revolución, si vemos con el mapa elaborado en el año 2000, se suponía que había una cobertura boscosa de más o menos 3.5 millones. Pero a partir de nuestro buen gobierno de 2007, con las políticas que ha implementado para aumentar la cobertura forestal, ya llevamos más de 4 millones de cobertura forestal a nivel nacional. Entonces, han habido cambios. Hay sitios donde hay mayor pérdida de bosque, pero hay otras áreas que también hay mayor recuperación de área forestal. El INAFOR viene realizando manejos forestales adecuados, manteniendo la administración, regulación, tanto de los bosques de pinares como latifoliados. Toda la madera que sale para aprovechamiento tiene que ser bajo planes de manejo forestal. Entonces, el manejo forestal en los bosques es importante y se está llevando a cabo. Y la entidad responsable de garantizar el buen estado de los bosques, el buen aprovechamiento y el uso sostenible, es el Instituto Nacional Forestal a través de la Ley 462, los diferentes reglamentos y normativas que existen para el manejo de los bosques. Hay amenazas naturales y hay amenazas antropogénicas. Entre las amenazas naturales se tiene el cambio climático, en la irregularidad de la lluvia, en la sequía, en la aparición del niño con más frecuencia y eso repercute en que tengamos árboles, bosques que crecen menos. Cuando hay menos lluvia, hay menor crecimiento de los bosques. Entonces, de esa manera afecta el cambio climático. Otro fenómeno que también afecta a los bosques son los incendios. Los incendios matan lo que se llama regeneración natural, disminuye la vitalidad de los árboles que existen y eso los hace más propensos al ataque de plagas o enfermedades. La importancia de los bosques tiene varias caras, por así decirlo. La importancia económica para la familia, la importancia ecológica para todos los seres vivos y la importancia en el cambio climático. Los únicos que pueden absorber dióxido de carbono son los bosques. No hay otro ser vivo que diga que va a absorber. Entonces, de ahí la importancia de los bosques en la parte climática que ayudan a absorber son sumideros de carbono y eso disminuye las emisiones hacia la atmósfera de dióxido de carbono. Y en la diversidad son la caza. Son cazas, son alimentos, son protección para la diversidad. Fauna, aves, aves grandes, aves menores, todo tipo de fauna. Sirven de alimento y de refugio para la biodiversidad. Los bosques ejercen una función muy importante en la estabilización y en la función que realizan las cuencas hidrográficas. Los bosques son un colchón. Funcionan como un colchón entre la lluvia y el suelo. Disminuyen la velocidad de la lluvia, de las gotas de lluvia al caer al suelo y a la vez sirven de infiltración. Ayudan a infiltrar el agua hacia las fuentes subterráneas. Eso de una manera. La otra es que evitan o disminuyen la erosión de los suelos, principalmente en pendientes. Cuando hay bosques, está demostrado que la escorrentía de la lluvia disminuye muy fuertemente y eso evita que se erosionen los suelos y que vayan a caer cuencas abajo o a ocasionar desastres en las cuencas abajo. Los bosques ayudan en el ciclo del agua porque precisamente los bosques son parte del ciclo del agua. Cuando ellos capturan agua, ayudan a infiltrar en el agua el suelo, esa es la infusión en el ciclo del agua. Además, que también absorben agua y evaporan agua. Los bosques están también demostrados que son productoras de lluvia. Entonces, esa es una función de los bosques de producir lluvia. Y además, la importancia en el cambio climático es que disminuye las emisiones de dióxido de carbono. Cuando captura el dióxido de carbono en la madera, en las ramas, en las hojas y esa es la función muy importante que tienen los bosques a nivel, no solo nacional, sino a nivel global. Las estrategias que implementamos para mejorar la calidad de los bosques es trabajar con los protagonistas. Como mencionaba aquí el compañero que visitamos el día de hoy, se mejora la calidad de los bosques cuando se maneja muy bien. Se tiene planificado cuáles son los sistemas de manejo que tienen, cuándo podar, la fertilización, el tipo de manejo que le dan a cada una de las plantas. Y la otra parte que tiene que ver también es la organizativa, organizar a los productores, hacer capacitaciones grupales que lleguen a los productores y muy importante la estrategia es trabajar con ellos en su finca, no en aulas o en sitios urbanos, sino ir a su finca y demostrarles que si se poda este árbol va a tener un mejor fuste. Si se maneja cuánto eje debe tener un árbol, cuál es el eje mejor para desarrollar lo mejor en el fuste. Todas las entidades que tenemos que ver con el sector forestal. El INAFOR es una parte, el Marena es otra, el MEFCA, que también apoya con iniciativas que están relacionadas al manejo del recurso forestal y principalmente trabajar con los protagonistas. Con ellos se logra muy bien un manejo forestal sostenible responsable bajo técnicas de manejo que ayuden a mantener la cobertura forestal. No solamente, como decía el protagonista, es sembrar el árbol, sino también garantizar que ese árbol se desarrolle y logre el objetivo final, ya sea para producir fruta, para producir semillas, para producir madera. ¡Gracias!